¡Vamos a que llena la gente caja que no chunga! ¡A temores aquí sola! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A temores aquí sola! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En la avenida de la ciudad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A temores aquí sola! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal!